¿Qué tal amigos? Ser bilingüe en Estados Unidos es casi una necesidad. Por eso una escuela del sur de la Florida ha lanzado un programa de educación completamente en español. Estos niños estudian en la escuela Montessori Kingswood Academy en Homestead. El aula cuenta con herramientas del sistema de enseñanza Montessori, como el pizarrón de letras ABC, pero además hay algo diferente. ¿Cómo vas a contar? Uno, dos. La clase es completamente en español, por eso se llama la escuela. La escuela es un programa especial. Aquí le ofrecemos a los niños el currículum Montessori, pero en español. En realidad los niños están aprendiendo dos cosas a la vez, simultáneamente. Y lo curioso es que los niños registrados en este programa no son de habla hispana. Los niños que entran en este programa usualmente hablan inglés en la casa. Esa es la primera vez que están expuestos a otro idioma. Un idioma que estos niños de tres a seis años de edad dominan de manera impresionante. Los estudios comprueban que los niños del cero a siete años, el cerebro acepta materia o información mucho más fácil ya que cuando cumpla uno los siete años o adelante. Los niños aquí aprenden el idioma sin acento, que para mí eso es algo fascinante. Tenemos obviamente cultura de varios países, Perú, Colombia, Caribe. Todos tenemos nuestro acento de la región. Aquí los niños hablan castellano. Y además cantan y saben contar en español. La materia se aprende en español. Lengua, números, ciencia, geografía. Y aún los niños más grandecitos que ya han aprendido a escribir en inglés tienen una gran ventaja. Si pones a pensar también los sonidos en español son muy similares a los sonidos en inglés. Yo tengo niños que saben ya todos los sonidos, están leyendo en inglés. Entonces le decimos que al oírlo en español, m, a, m, a, mamá. Es igual que m o m, mom. Para ellos, ya que cuando tienen las herramientas, especialmente de los sonidos fonéticamente, ya lo pueden hacer en ambos idiomas. Por algo dicen que los niños son como una esponja. Todo lo absorben y en este caso han aprendido nuestro idioma y sin mayor esfuerzo. Después del hogar, la escuela es donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo. Por eso es importante que su educación incluya una enseñanza académica y lo necesario para desenvolverse en un ambiente multicultural. Les informó Arlie Alfaro. Gracias. Gracias.